Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Lenian Proldan. El día de hoy tengo un tema muy interesante. Antes de entrar al video, quiero agradecer a todos los que se han suscrito a mi canal. Ya estamos llegando a los 3,000 suscriptores. Quisiera que llegáramos a los 3,000 suscriptores antes de que finalice el año. Entonces, si te gusta este contenido, suscríbete a mi canal. También dale like, déjame un comentario, alguna pregunta y con mucho gusto te responderé. También agradecer a las personas que han hecho alguna consulta conmigo, están recibiendo alguna clase de audio conmigo. Muchas gracias por el apoyo. Y muchas gracias por permitirme ser de ayuda para cada uno de ustedes. Y si estás interesado en alguna clase de audio o quieres hacer alguna consulta, abajo en la descripción está mi sitio de web. También está mi Instagram, mi Facebook y puedes comunicarte conmigo a través de cualquiera de esos links. Ahora, el día de hoy tenemos un tema muy interesante y es sobre in-ears. Los in-ears son una parte importantísima para los músicos, para los que cantan. Y creo que aquí debes tratar de comprar lo mejor que puedas. Sé que hay unos que son súper caros. Estamos hablando de 1,200, 1,500 dólares. Yo no me iría hasta ese precio todavía. Pero también encontramos unos de 20 dólares o de 40 dólares que quisiera hacer unos reviews acerca de esos que son muy, muy populares. Pero el día de hoy vamos a hablar de la marca Weston. Weston es una compañía pionera en el asunto de los in-ears. Y siento que no se habla tanto de esta compañía, pero es una compañía súper, súper interesante para los in-ears. Es muy innovadora esta compañía y hacen productos sólidos, productos muy buenos. Ahora, el precio también va a acompañar, ¿verdad? Estos no cuestan 20 dólares. Estamos hablando de in-ears que cuestan de 200 a 300, 400 dólares. Pero el día de hoy vamos a hablar acerca de uno de los nuevos modelos que sacaron tal vez en el último año. Y es los Weston AM Pro 30. Las letras AM se refieren a la palabra ambiental. Y esto es muy interesante. Pero quiero hablar un poco acerca de estos audífonos. Ahora, el bajista de la iglesia tenía unos Shure, creo que eran 425. Y ya me había dicho por algún tiempo que quería cambiar sus audífonos, pero hace algunas semanas le fallaron completamente. Entonces, tuvo que comprar unos nuevos. Y me preguntó qué le recomendaría yo. Y le recomendé estos porque me parece que el precio está muy bien y la calidad de estos es muy buena. Ahora, yo tengo los UM Pro 30, que es un modelo anterior y ahora creo que tienen el modelo Pro X, se llama, que es el que reemplazó los UM. Son audífonos muy buenos. Yo los he tenido por más de un año. Los he usado 5 veces, 4 veces a la semana. Nunca me han fallado. Muy buenos, muy cómodos de usar y a mí me gustan. Pero hoy vamos a hablar de los AM y estos audífonos traen 3 drivers. Esto quiere decir que los altos tienen una bocinita interna, los medios tienen una bocinita interna y los bajos tienen una bocinita interna. Entonces, la calidad del audio es muy claro. Se entienden muy bien los instrumentos. Te digo, yo cuando cambié de los, yo he usado los Shure 215, he usado los 425 de Shure también y los usé por muchos años, muchos años. Pero me fallaron una vez y entonces fui a Sweetwater y ahí vi que tenían estos de Weston. Leí un poquito acerca de la compañía y cuando los probé por primera vez, tuve que cambiar mi mezcla de monitoreo. Ya el bajo no necesitaba tanto volumen, el bombo no necesitaba tanto volumen, mi piano no necesitaba tanto volumen. O sea, era muy diferente. Tuve que configurar todo, toda la mezcla otra vez. Era muy diferente, otro rollo completamente. Entonces, me sorprendió mucho a mí la calidad de estos audífonos. Ahora, estos vienen con 3 drivers, como te decía. Otra de las cosas que me gusta de los audífonos es que vienen con esta cajita. Esta cajita es muy duradera. Es como un plástico súper duro. Y aquí adentro tiene hasta como un empaque para que cierre bien. Viene con esto para poder amarrar el cable. De muy buena calidad. También viene con una bolsita que viene con estas gomitas y tienen diferentes tamaños. Si te gusta una de las gomitas, vienen con diferentes colores. A mí me gusta el tamaño rojo. Y si tú quieres después, eso lo puedes comprar. Viene una bolsita como con 10 pares. Y puedes comprar una bolsita de ese tamaño que te gustó. Porque sí te digo que después como de un año, necesitas cambiarlos. Porque ya no sella bien, bien tus oídos. Y entonces escapa un poco el bajo. Y no tiene ese cuerpo que en realidad te ofrece esta calidad de audífonos. Las gomitas estas son muy importantes para la calidad del sonido que estás recibiendo. Y es importante también que te pongas los audífonos de la manera correcta. Para que te selle bien el oído y que puedas escuchar bien las frecuencias bajas. Una de las cosas que no me gustó es el cable. No me gusta lo corto del cable. Ahora, el tipo de cable sí me gustó. Me gusta más que los míos. Vienen con un cable un poco más delgado que estos. Pero este cable me gustó. Solo que está un poco corto. Y yo uso una de esas consolas personales de Allen & Heath. La ME1. Y me queda bastante corto el cable. Entonces, o tienes que reemplazar el cable con uno más largo si se puede. O comprar una extensión. Ahora, te decía. Estos audífonos vienen con tres drivers en cada lado. Y la respuesta de frecuencias es de 20 a 18 kilohertz. Entonces, 20 hertz a 18 kilohertz. Tiene una muy buena respuesta. En los bajos se nota mucho de que tiene mucho cuerpo. Pero sin que se escuche como que le aumentaron bajos. Se oye muy plana la respuesta de frecuencias. Y eso es importante cuando estás hablando de cosas como sonido en vivo y sonido en estudio. La respuesta de frecuencias es muy plana. Pero tiene bastante bajo. Hay algunos audífonos que a veces se escucha que tienen un boost en las frecuencias bajas. Y un boost en las frecuencias altas. Y como tienen ese tipo de respuesta de frecuencias. A las personas les gustan más. Pero no es, en realidad no es un sonido plano. Y cuando estás haciendo cosas en el estudio. O cosas en sonido en vivo. Yo pienso de que es mejor tener una respuesta plana. Pero estos tienen suficiente bajo. Este audífono es básicamente lo mismo que lo que yo tengo. Que son los UM-Pro 30s. Pero viene con un filtro aquí. Y este filtro lo que hace es que el ruido de afuera sea reducido solamente por 13 decibeles. Los UM-Pro 30s reducen el volumen por 25 decibeles del ruido externo. Ahora, esto es muy importante. Y creo que aquí le dieron cabal a algo que muchos de nosotros tal vez no nos gusta de los audífonos. Y es que cuando tienes los in-ears puestos. Te sella completamente el ruido de afuera. No lo escuchas. Y te sientes un poco aislado de lo que está sucediendo afuera. Con estos no. Y creo que aquí solucionaron un problema muy grande. Con estos no te sientes completamente aislado. Porque hay una diferencia de 25 decibeles a 13 decibeles. Es casi la mitad. Cuando los tienes puestos, escuchas bien, bien tu mezcla. Y cuando se apaga la música un poco, logras escuchar lo que está pasando afuera. Y creo que eso es importante. Ahora, estos audífonos yo no se los recomendaría a alguien como un baterista. Porque creo que para eso sí es mejor tener esa reducción de decibeles de 25. O si se puede más, tener más reducción. Pero para personas que, como en el caso del bajista, que no tiene un amplificador a la par. Sino que solamente no se quería sentir tan aislado. Y esa es una de las cosas que él me decía. Y se ponía un audífono y el otro no lo usaba. Porque me decía, es que me siento como súper aislado de la congregación. De todas las demás personas. Y no me gusta la sensación. Entonces, estos no hacen eso. Estos no te sientes completamente aislado. Tienes suficiente reducción del sonido como para oír lo que está pasando aquí claramente. Pero cuando la música se baja un poco, logras escuchar lo que está pasando afuera también. Y eso es muy importante. Y creo que para muchas personas, esto sería una solución. A mí a veces me pasa. Yo a veces dirijo los servicios mientras que toco el piano. Y hay veces que me siento muy aislado. Muy aislado. Entonces, me quito un audífono. Pero al quitarme un audífono, pierdo esa calidad de audio. Porque solo me está entrando por un lado. Entonces, pierdo cierta calidad. En cambio, con estos, ayer no sentí la necesidad de quitarme uno. Para sentirme un poco más conectado a lo que está pasando. Entonces, yo recomiendo estos audífonos. Creo que son de alta calidad. Y el día de ayer, pude usar estos audífonos en nuestra reunión de día domingo. Y la verdad, me gustaron muchísimo. Me gustó mucho el sonido. Ahora, si yo los comparo un poco con mis UM-Pro 30s. Aunque sé que la tecnología es básicamente lo mismo. Solamente ese filtro es lo que es un poco diferente. Yo escucho que estos audífonos tienen un poco de más. El bajo sigue un poquito más apretadito. Y también los UM-Pro como que están un poquito más sucios en las frecuencias de tal vez 250 a 500, 600. Ahí hay una parte donde está un poquito más sucio el sonido. Entonces, como que estos tienen un poquito más claridad. Más claridad en las frecuencias altas. Y eso hace de que los instrumentos de abajo, como el bajo, el bombo, tengan más claridad también. Entonces, a mí la verdad me gustaron mucho. Creo que suenan muy bien. Una de las cosas que tal vez no me gusta tanto de estos audífonos Weston. Pero creo que tiene que ver con esa respuesta de frecuencia que es completamente plana. Es que en los altos le hace falta un poquito, un poquito de brillo. Creo que eso se puede corregir dándole un poquito de altos en la mezcla de tu monitoreo. Pero sí, en comparación de algunos otros que he probado, como que no tiene tanto brillo arriba. Pero sí se escucha muy claro, muy claro. Y en mi opinión creo que es mejor que le tenga que dar un poquito de brillo a tener que quitarle o corregir que está muy brilloso. Weston también hacen audífonos donde sacan el molde de tu oído y te hacen tu audífono custom. Y obviamente son un poquito más caros. Pero estos audífonos están, creo que ahorita están a $3.95. No son baratos, no son audífonos baratos. Yo creo que están caros. A mí los míos me salieron a $250 porque había una rebaja. Pero creo que por la calidad que te dan, sí valen la pena. Y para mí estos audífonos están en el nivel de que lo único mejor que esto podría ser audífonos custom. Creo que están ahí al borde de lo mejor que puedes comprar, que no sea custom, que no venga con el precio de audífonos custom. Y yo considero que tal vez serían mejor que algunos audífonos custom que vienen, por ejemplo, con un driver o vienen con dos drivers nada más. Estos vienen con tres. Entonces, la calidad de audio siempre va a ser un poquito mejor. Aunque el custom te selle un poco más el oído, creo que la calidad de audio que estos van a reproducir será mejor. Entonces, yo recomiendo estos audífonos. Abajo en la descripción te voy a dejar unos links para estos audífonos. Si estás interesado en algo como esto, ve a esos links y eso también apoyará el canal. Entonces, eso es todo lo que tengo para ti el día de hoy. Nos vemos en el próximo video.